Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de My Destiny's Game? Helin se vengará de Cemal. ¿Cuál será el nombre de Mayra Sille? ¿Volverán Cemal y Asille? Todo esto y más en nuestro vídeo. El momento de la venganza llegará para Helin en el nuevo episodio de nuestra serie. Helin no tendrá intención de dejar Cemal. Helin será una persona despiadada después de lo sucedido. Helin hará todo lo posible para deshacerse de Asille por completo. Los sueños de Cemal volverán a quedar inconclusos. Todos los juegos terminarán. Este será el comienzo de nuevos juegos. Helin usará un graduado en homicidios. Esta vez será Cemal, no Asille, quien esté amenazado. Helin querrá denunciar el asesinato cometido por Asille. Cemal evitará esto y se inclinará ante Helin. Cuando se sabrá que el verdadero asesino es Narciso, amigos míos, es cuestión de curiosidad. Mientras tanto, Cemal se enfrentará a la amarga verdad. Cemal se enterará de que Asille se hizo cargo del asesinato para proteger a Nergisi, y se enterará de que se queda con Mayr. Esta es la primera vez que Cemal se sentirá tan culpable por dejar Asille. Cemal renunciará al divorcio. Asille y Nergis volverán a estar decepcionados. Asille le dará una oportunidad a Mayr esta vez. Manden sus comentarios y apoyen por favor no olvides. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós. Adiós.